Iniciaron las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medidas de aseguramiento precedidos por el Luzgado Segundo Penal Ambulante con funciones de control de garantías contra Duberney Buritaca Vásquez, los intendentes Eudelio Corredor Corredor, los patrulleros Evin Ramón González Franco, José Lobo Vivas, Germán Alfonso Santamaría Arguello, John Jairo Caballero Puentes, Marco Aurelio Molina Núñez, Sergio Antonio Acosta Martínez, Asimismo, Héctor José Rodríguez Vila, Luis Fernando Vargas Ríos, Michael José Pérez Rivera, Eduardo Antonio Carrascal Durán y Eduardo Rojas Botello, miembros del Departamento de Policía Cesar, sindicados por la Fiscalía Sexta Especializada de IF, de la presunta Comisión de los Delitos de Cohecho Propio, favorecimiento por servidor público al contrabando de hidrocarburos y concierto para delinquir. Hechos ocurridos en el municipio de Río de Oro, órdenes de captura expedidas por el jugado 72 penal municipal con función de control de garantías de la ciudad de Bogotá. Las aprehensiones se realizaron en diferentes estaciones del Cesar por unidades de la Policía Judicial de Polfa. Las audiencias de imputación de cargos y medidas de aseguramiento fueron programadas para continuar mañana martes a las 8 de la mañana. Asumo con responsabilidad un proyecto que se denomina Todos Somos Pueblo Bello, en donde queremos efectivamente que podamos transformar Pueblo Bello desde la misma forma de hacer una campaña política, y es un escenario en donde absolutamente todos tenemos las posibilidades de construir conjuntamente el Pueblo Bello que queremos todos. ¡Gracias!